Hola chicas, bienvenidas a este nuevo canal, en esta ocasión les traigo este videito aunque va a ser un poquito diferente ya que en este les quiero estar comentando un poco de lo que ha pasado conmigo porque no he estado tan activa en el canal yo quiero hacerles un resumen super rápido, tengo alrededor de 3 o 4 años con este canal empecé a hacerlo porque me sobraba bastante tiempo y empecé a aprender a hacer uñas acrílicas y lo que yo ya había aprendido lo quería estar compartiendo entonces abrí el canal, al principio fue difícil, hasta la fecha sigue siendo difícil ya que no subimos mucho, no hay tantas personas que me sigan y las que me siguen yo se los agradezco por el apoyo que me brindan conocí a más personas por este medio y yo vi que estaban en una situación similar a la mía aunque hoy en día ellas ya tienen una familia mucho más grande yo todavía no me explico el por qué no he podido subir más anteriormente yo hacía videos más constantemente y me gustaba mucho hacerlo hasta que me desesperé, empecé a buscar un trabajo me dieron ese trabajo y obviamente ya no me sobraba tanto el tiempo como al principio pero aún así yo no dejé de desatender el canal porque hago esto que es algo que me gusta no lo hago por obligación sino por gusto entonces así me quedé, hasta la fecha así sigo solo que de un año atrás empeoré en mi salud desafortunadamente me tocó lo de la pandemia de COVID y mi salud se vio muy afectada tengo poquitos meses que salí del hospital estuve seis meses en el hospital grave y estoy en recuperación entonces por motivos de mi misma salud no creo estar utilizando acrílico y monómero por el momento no sé si en algún punto de mi vida voy a poder volverlo a utilizar ya que están en juego mis pulmones y yo como les comento estuve bastante grave y lo que trato de cuidar más son mis pulmones entonces quizá el ritmo del canal cambie un poco espero seguir teniendo el apoyo de las personas que me siguen apoyando ya que como no me voy a dedicar al 100% a las uñas porque no puedo estar realizando sets de acrílico no sé a veces pienso en encerrar el canal pero me da nostalgia porque tengo bastantes videos de cosas que he aprendido y que me gusta verlos es un proceso que hice donde yo quise aprender le eché muchas ganas y no digo que soy una maestra ni soy experta pero me gustan los resultados que obtengo entonces por esa razón luego no lo cierro así que no sé si también nada más empezar a meter otro tipo de videos también me gustaría en otros videos más a fondo contar lo que me pasó el proceso y el paso a paso que yo recuerdo haber ido viviendo por si alguna persona esté ojalá y no pero alguna persona esté pasando por una situación similar pues sepan más o menos cómo podrían afrontarlo no ha sido fácil pero tampoco es algo imposible entonces este videito se los quise hacer platicándoles un poquito de esta situación espero que les gusten ya aquí estamos casi terminando con el video simplemente compré estos geles que me dicen que son que son de otoño son colores otoñales yo me esperaba simplemente este amarillo un poquito más mostaza oscuro pero bueno esto fue lo que me llegó y con esto es con lo que estuve trabajando todos los hice en mate porque me gusta mucho en esta temporada utilizar colores mate en mis uñas pero bueno chicas las dejo con lo que resta del video muchísimas gracias por acompañarme una vez más muchas gracias por sumarse un poquito de su tiempo para ver este contenido y nos estamos escuchando en un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!